¿Están grabando? Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Un poquito de retraso hoy día, vamos a conversar sobre un tema apasionante para muchos peruanos y creemos que debería ser apasionante para todos los peruanos y es un poco cómo podemos hacer de este país un Perú más natural vamos a hablar de áreas de conservación, no solamente las áreas de conservación del Estado que hay todo un sistema nacional de áreas naturales protegidas no vamos a hablar de esas áreas, pero de alguna manera sí de las iniciativas ciudadanas, de los pequeños esfuerzos las áreas protegidas privadas resultado de decisiones de una familia o de una persona que representan un esfuerzo notable por vivir sosteniblemente y para eso hemos invitado a Bruno Santoro perdón, Bruno Monteferri, Bruno Santoro es un gran amigo mío también Bruno Monteferri, bienvenido él es director del programa o de la iniciativa Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y viene trabajando con pasión en este tema ya hace un buen tiempo ¿no es cierto, Bruno? 11 años, ya Jorge 11 años, 11 años tú empezaste con el tema de áreas naturales protegidas empecé haciendo un estudio sobre cómo podíamos salvar el valle de Pachacamac para el entonces OACA, que ahora es el grupo OGEA y ver cómo Pachacamac se podía mantener como un espacio verde con una buena zonificación, con una buena planificación que finalmente es lo mismo que se plantea para cualquier área protegida del país una buena estrategia de ordenamiento de uso del territorio y con un buen mecanismo de gestión y zonificación es una batalla además que se pierde día a día se gana en algunos casos estoy hablando básicamente de Lurín, RIMAC, el Chillón por este proceso de urbanización tremendo que tenemos pero que no significa que no se pueda realizar proyectos muy importantes no solamente para la realización personal o de una familia sino para la comunidad y para el país en general cuéntanos un poco de qué cosa es Conservamos por Naturaleza Conservamos por Naturaleza es una comunidad de personas que quieren vivir y que creen que es importante vivir de una manera más armoniosa y coherente con nuestro entorno al mismo tiempo es una plataforma que une y que cuenta historias de la gente que está viviendo de una manera más armoniosa o que está tratando de vivir más sostenible con aquellos que están tratando de que piensan que es importante hacerlo y a la vez permite que esas personas que están interesadas en construirse el Perú Natural del que hablabas al inicio puedan ayudar a las que ya lo están haciendo o que simplemente que se animen a hacerlo por su propia cuenta y más personas en el Perú asuman el compromiso y el reto de tratar de cuidar un pedacito del Perú y poner en valor nuestro patrimonio y estamos hablando en términos sencillos no de cuestiones románticas no estamos hablando de tener un espacio simplemente para mirar el cielo sino de irse a trabajar más cerca de la naturaleza que normalmente te permite una ciudad venimos ya trabajando en esto desde hace 10 años con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y lo que hemos encontrado es un grupo heterogéneo de personas hay comunidades nativas, hay familias, personas, empresas, organizaciones y lo que ves es que cada uno tiene una motivación distinta entonces nos hemos encontrado con comunidades campesinas que su rol principal es cuidar los pajonales en la parte alta para que el agua de la cual dependen sus cultivos agrícolas se mantenga aquí por todo el tiempo que ellos quieran hacer la actividad y por ahí tienes otro caso que es de un empresario turístico que lo que querían era hacer ecoturismo de repente en un lugar remoto de la selva pero con seguridad jurídica y lo que no había hace 10 años era una herramienta legal que le permitía de repente ese inversionista si lo ponemos de ese modo que haga ese proyecto de vida o esa inversión con algo que le permita tener la seguridad de que el Estado le está otorrando un derecho y que lo podía hacer por unos 20 o 40 años sin temor a invasiones con una protección legal con institucionalidad y leyes fuertes entonces lo que se ha avanzado en los últimos 10 años es en tener instituciones en tener leyes y lo que hemos visto ha sido una reacción positiva de gente de todos lados del comunero de la familia de la misma persona que quiere comenzar a poner en alguna zona del Perú en valor y el día de hoy tenemos ya 250.000 hectáreas que están siendo conservadas únicamente mediante una herramienta que son las áreas de conservación privadas y más de 1.200.000 hectáreas bajo concesiones para conservación y ecoturismo que son unas herramientas que se crearon con el apoyo del Ministerio de Agricultura entonces casi 1.500.000 hectáreas más de 1.500.000 hectáreas están ya siendo conservadas o manejadas por particulares y eso es algo sumamente importante en términos de la extensión de territorio del país pero además de lo que significa es que haya gente que haya tomado el compromiso, el reto a la aventura de lanzarse a tratar de manejar esos espacios para algo cuya sostenibilidad no está definida o no es algo fácil de obtener porque tienes que crear nuevos mercados crear nuevos tipos de clientes de gente que demande un producto que es el ecoturismo de gente que quiere apoyar la investigación y lo paradójico es que vivimos en un país que ofrece justamente ese tipo de oportunidades entonces nosotros vemos en esto un complemento perfecto para nuestro sistema de áreas protegidas para que los estudiantes de una universidad puedan ir a investigar y no tengan que irse de repente a otro país sino que una universidad suma el compromiso de cubrir un espacio e investigarlo cosas que se puede hacer en la costa, en la sierra, en la selva, en el mar y lo que estamos dándoles es un poco la viabilidad de cómo uno puede hacerlo ¿y cómo puede hacerlo uno? vamos a poner un poco de ejemplos ¿cómo es que yo me entero o conozco estos áreas de conservación privada? la forma como nosotros hemos tratado de inspirar a que la gente vaya a la acción y esa acción la hablamos de que la gente conserve que colabore con los que están conservando o que vivan de manera más sostenible es poniendo las historias de estas personas, familias, organizaciones en medios de comunicación en nuestra página web que es conservamospornaturaleza.org y que uno pueda inspirarse a partir del ejemplo no suficientes palabras se han dicho de cómo está el Perú de qué se está perdiendo y lo que buscamos es inspirar con efectos positivos entonces, tienes casos como Víctor Zambrano por dar un ejemplo que es uno que a nosotros nos ha inspirado mucho que él viene plantando árboles de hace 20 años en un sitio que era un potrero y que ahora es un bosque en pie en el que ha traído mucha fauna y lo que ha generado Víctor ha sido, ha contagiado de esa misma pasión, esos mismos ideales a vecinos y ahora en la zona de Madre de Dios en el Bajo Ciudad de Tampopata tienes un corredor ecoturístico y de conservación en el cual lo que hacen las personas es simplemente destinar un pedazo o todo su terreno a la conservación Esto tiene un sentido no solamente de conservar por conservar sino un sentido económico, productivo, de ofrecer un servicio así como las comunidades ofrecían un servicio de generación de agua para sus campos de cultivo lo mismo es en este caso, en el caso del bosque ¿Es Zambrano o no? Él tiene una estrategia que incluye el tema de agroforestería pero también incluye el tema de ecoturismo y turismo vivencial ofrecen servicios y han posicionado el corredor entonces uno ahora se puede ir a Madre de Dios a Puerto Maldonado y podría alquilarse una bicicleta y en lugar de, si ya incluso ha ido a Puerto Maldonado y ha ido a Lodge de 5 estrellas que existen podría cambiar un poco la visión otro esquema, agarras una bicicleta te vas paseando por estas casas conoces a la gente, cómo están viviendo ellos te involucras con ellos y te inspiras para eso has diseñado como conservamos por naturaleza rutas, distintas rutas y creo que has traído un video para eso hemos diseñado ya 5 rutas en las que simplemente vamos recorriendo el país de la mano de gente que está haciendo conservación y lo que ofrecemos es simplemente una plataforma para que ellos cuenten sus historias el año pasado lanzamos la ruta del desierto la ruta del Monotocón la ruta de la Utcubamba unas zonas preciosas por el Amazonas y este año hemos comenzado el año lanzando la ruta de Iquitos-Nauta a su ruta en la cual vamos por la carretera de Iquitos hacia Nauta y vamos conociendo a la gente que está haciendo conservación en esa zona y justo hay un video creo que podemos mostrar si, ¿están listo el video? si ponemos el video lo interesante mientras lo ponen sigue nomás si ya lo tienes es que la gente se involucra cuando tú los visitas ¿qué es lo que 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 es? ¿qué es lo que 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 Gracias. 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 O sea que hay una ruta también para los que les interesa ir a Iquitos y conocer, pero una ruta siempre alternativa, ¿no? Es una ruta alternativa que no vas a encontrar en ninguna guía, no vas a encontrar en Lonely Planet ni en ningún tipo de ese tipo de libros de viajes, porque son justamente gente que tiene de repente una pequeña casita que hemos conocido porque quieren conservarlos y hemos llegado a sus vidas, a sus sueños, a ver cómo podemos ayudar a hacerlos más viables, ¿no? Bueno, en este caso, la ruta implica tres áreas. Las dos primeras son de dos mujeres, tienen hijos, las dos han sido profesoras y han decidido ahora que su aula va a ser el bosque. Una enseña el amor por la naturaleza, la gente que quiera ir ahí está buscando investigadores, gente que sepa de cultivos orgánicos, de la forestería para que vaya ahí, para que haga reforestación o simplemente estén ahí. Y la otra persona es Julia Alegría y la otra persona es Nancy Dantas que le está enseñando a todos los niños de la zona a tener un amor por la naturaleza a partir de la pintura y de pintar con elementos de la tierra. Por eso creo que ANIA se ha interesado en eso, ¿no? Así es. Esta institución que promueve precisamente el bosque para los niños, ¿no? Así es, con ellos trabajamos mucho. Muy bien, venimos en un segundo con una pequeña intervención para seguir hablando de un Perú más natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!